Travelleros bienvenidos a uno de los destinos más lindos de Argentina la ciudad del famoso campo de tulipanes y de unos paisajes tremendos Bienvenidos a Trevelling El campo de tulipanes se puede visitar desde aproximadamente los primeros días de octubre hasta el 6 de noviembre que es cuando se levanta todo así que tengan eso en cuenta cuando más florecido está es a partir del 15 de octubre y hasta el 25, 30 ya una vez que estamos entrando en noviembre van a encontrar que hay muchos que empiezan como a decaer porque ya es el momento de la cosecha igualmente yo estoy primero de noviembre y miren cómo se ve una maravilla este recorrido es conocido como parte de la ruta galesa muy cerca de acá se encuentran las cascadas Nantifal que después vamos a ir y tengan cuidado cuando caminan por acá porque puede estar un poquito embarrado del asunto para que sepas en diciembre crecen los bulbos y en enero se cosechan luego entre febrero marzo y abril se ponen en cámaras frigo en mayo se plantan y luego vienen tres meses donde duermen por así decirlo por ser la temporada invernal en septiembre brotan los bulbos y en octubre florecen por último en noviembre se cortan y ustedes dirán cómo sabe tanto de tulipanes porque hay un cartel allá que dice todo esto que tiene alrededor el campo de tulipanes simplemente una tarima allá para que ustedes puedan ver todo el paisaje sacarse fotos desde allá arriba y a su alrededor florecitas amarillas no sé el nombre pero bueno para que camines por ahí no se puede ingresar a lo que es el campo no puedes pisar los bulbos tenés como una soga ahí así que se camina todo por alrededor no se puede ingresar a lo que es el campo de tulipanes no se puede ingresar a lo que es el campo de tulipanes obviamente no se puede ingresar a lo que es el campo de tulipanes muy cerquita del campo de tulipanes tenemos las cascadas nanti fall acá estamos en el estacionamiento ahora hay que pasar una casilla donde pagas y luego tenés un pequeño tramo hacia lo que son las cascadas así que bueno acompañarme vamos a ver qué tal son no sólo tenemos las cascadas sino que hay un sendero hacia un mirador que es el que estoy haciendo ahora vamos a arrancar con el sendero y después si vamos a ir a las cascadas acá también tenés pero podría tener para comer tres baños el lugar está muy bien en el medio de la naturaleza lindo bonito a lo largo de todo el camino vas a ir viendo diferentes puntos panorámicos con cascadas en este caso estamos en otra que se ve bien desde arriba la que más me gustó fue la primera es porque la tenés al agua y bien bien cerquita antes de seguir recorriendo la ruta galesa te voy a mostrar el hospedaje en el que estoy parando se llama cabaña español tiene cabañas para familias parejas personas solas estoy en una cabaña para dos personas está muy bonita tiene cocinita bachita heladerita y bueno obviamente disfrutes de un lugar muy bonito en lo que es el centro de trevelin tiene el parque te voy a dejar como siempre los datos del hospedaje en la descripción del vídeo no sé si les dije pero por las dudas se los repito este lugar y todo lo que fuimos haciendo en el día de hoy pertenece a la ruta galesa 259 este es el último lugar que vamos a hacer el día de hoy es el molino nan fac que es un museo también y abre a las dos de la tarde hay visitas guiadas cada una hora así que bueno ahora vamos a recorrer el año pasado entró bastante gente con el tema viva los tubibanes gracias a todos ustedes y dije bueno ahora que entró un mango en el bolsillo vamos a encarar el museo con mi yerno dos chicos más amigos de mi hijo en 1949 la nación decide subsidiar la zona triguera del país pan barato a todos los argentinos anunció el presidente sin duda es un propósito muy noble pero un decreto en la casa rosada resolvió algo muy distinto no hay subsidio al trigo del paralelo 42 al sur afortunado ¡Suscríbete al canal! Sin tener que ir al campo de tulipanes por si venís en otra fecha Así que suscríbete para no perderte los próximos contenidos Y nos vemos como siempre en el próximo video